Soñé que fui al cielo Y estabas tú allí Un bello y cristalino mar Y calles de oro vi Los ángeles cantaban Cuando alguien te llamó Pudiste ver a un joven Que sonriendo se acercó Y dijo tú No me recuerdas hoy Espera y verás La Biblia me enseñabas tú A mi corta edad Cada semana al comenzar Orabas tú al Señor Y un día en tu oración Yo le di mi corazón Gracias por darme a Jesús Si él ha cambiado Hoy mi ser Gracias por darme a Jesús Gloria a Dios Que así fue Otro hombre a tu lado Dijo Recuerdas tú la ocasión Que un misionero predicó Haciéndote llorar Dinero te faltaba Pero eso no importaba Pero eso no importó Tu ofrenda la tomó Jesús Y por eso aquí estoy yo Gracias por darme a Jesús Gracias por darme a Jesús Gracias por darme a Jesús Gloria a Dios Gracias por darme a Jesús Que así fue Muchos viven ir Para contigo hablar Lo que Dios contó Con tu generosidad Cosas hechas con amor Que el mundo ignoró Y el cielo ante Dios Con gozo proclamó Sé que allá en el cielo Llanto no habrá Más seguro estoy Que te vi llorar Si al ver algo en Jesús Cuando tu mano Él tomó Y dijo Hijo Lo que has visto Será tu galardón Gracias Por darme a Jesús A Jesús Si Él ha cambiado Hoy mi ser Gracias por darme a Jesús A Jesús Gloria a Dios Que así fue Gracias por darme a Jesús Gracias por darme a Jesús Gracias por darme a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Dios Que así fue Gloria a Dios Gracias por darme a Jesús Gracias por darme a Jesús Gracias por darme a Jesús Gracias por darme a Jesús